Hoy no sé bien, ve, ya conocí a una mujer que me escribió amor solo en inglés su nombre me sedujo y el resto de su sangre lo imaginé ¿Para qué quiero más si me da lo que quiero tener? De dicho no mi amor a robar, yo me arroba, 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 do la razón mándame un email que te abriré mi botón y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón Oh, no mi corazón Salimos solo una vez a navegar juntos por la red Saqué mi visado y ella prometió que sería fiel Nunca tocaré su piel Nunca podré estar donde esté Cuando el amor es ciego Mi corazón no miente a unos ojos que ven ¿Para qué?